hola soy carlos y en este vídeo te voy a enseñar a recuperar la información que has perdido que hayas borrado en tu dispositivo con ios 13 aquí tengo mi dispositivo con ios 13 me puede ir hasta la configuración general de información y pueden observar que tengo ios 13.1.1 que es la última versión hasta la fecha yo puedo aquí activar el centro de control y si le doy a este apartado activo el modo nocturno así que pues sin más que decir vamos con el tutorial cuando se ejecute el programa vamos a conectar nuestro dispositivo con el cable usb a la computadora y una vez que el dispositivo sea detectado vamos a ver los elementos que podemos recuperar ok cada uno de estos elementos lo podemos marcar podemos marcar simplemente todos los elementos para que el software de old data nos encuentre toda la información y la podemos recuperar ok la podemos guardar nuevamente pero también podemos simplemente marcar unos elementos en específico por ejemplo vamos a marcar aquí los mensajes las fotografías los contactos los recordatorios en el apartado superior en el apartado inferior también podemos seleccionar elementos como vídeos notas de voz música entre otros entonces una vez seleccionados los elementos le damos clic al botón verde que dice iniciar análisis aquí esperamos cuando aparece esta pantalla quiere decir que el análisis de la información va a iniciar ok este procedimiento puede tardar incluso va a tardar más si hemos marcado todas las casillas todos los elementos o hemos marcado muchos elementos el caso es que vamos a esperar que el análisis finalice una vez que la búsqueda haya finalizado en el apartado izquierdo nos van a mostrar los elementos ok aquí por ejemplo vamos a seleccionar los contactos y aquí vamos a seleccionar aquellos contactos que deseamos recuperar y guardar yo voy a seleccionar estos dos ustedes pueden seleccionar todos o los que ustedes deseen en el apartado de mensajes también van a tener los mensajes para poderlos recuperar en caso tal de que quieran recuperar alguno y pues también pueden recuperar como les dije anteriormente todos aquellos elementos que ustedes hayan marcado ok yo voy a recuperar recordatorios en fotografías voy a marcar estas dos fotografías estas tres fotografías una vez que los elementos se hayan marcado simplemente le dan al botón verde que dice recuperar y aquí seleccionan si quieren recuperarlo desde el ordenador o desde el dispositivo yo le voy a dar al ordenador ustedes pueden escoger cualquier opción y aquí ustedes seleccionan la ruta donde quieren guardar la información yo voy a seleccionar el escritorio ustedes pueden seleccionar cualquier carpeta le dan al botón de recuperar se recupera la información y listo chicos ya después podemos salir del programa y podemos verificar que todos los archivos se han guardado y aquí tenemos los contactos en este caso guarda la información en documento de excel en una hoja de cálculo pero están los contactos también tenemos los mensajes de igual forma en una hoja de excel en una hoja de cálculo lo que son fotos y videos si los guarda directamente como fotos y videos aquí tenemos las imágenes que hemos seleccionado y de esta manera ustedes están recuperando la información que hayan eliminado borrado o perdido en su dispositivo con IOS 13 recuerden que yo soy Carlos y nos estamos viendo en una próxima ocasión gracias y hasta pronto nos vemos en la próxima ocasión gracias